3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos los seis paramitas la sila paramita también denominada la perfección de la ética esta paramita es la cualidad iluminada de la autodisciplina el comportamiento virtuoso y ético el honor la impecabilidad la inofensividad la integridad personal y la moralidad la esencia de esta paramita es que a través de nuestro amor y compasión no dañamos a los demás somos virtuosos e inofensivos en nuestros pensamientos habla y acciones esta práctica de conducta ética es la base misma para progresar en cualquier práctica de meditación y para alcanzar todas las realizaciones superiores en el camino nuestra práctica de la generosidad siempre debe estar respaldada por nuestra práctica de la ética esto asegura los resultados duraderos de nuestra generosidad debemos perfeccionar nuestra conducta eliminando el comportamiento dañino nos abstenemos de matar robar conducta sexual inapropiada mentir discurso divisivo discurso duro chismes codicia malicia y puntos de vista erróneos seguir estos preceptos o pautas no significa ser una carga o una restricción de nuestra libertad seguimos estos preceptos para poder disfrutar de una mayor libertad felicidad y seguridad en nuestras vidas porque a través de nuestro comportamiento virtuoso ya no estamos creando sufrimiento para nosotros y los demás debemos darnos cuenta de que el comportamiento poco ético es siempre la causa del sufrimiento y la infelicidad si damos la más mínima consideración a las ventajas de cultivar el comportamiento ético y las desventajas del comportamiento no ético sin duda desarrollaremos un gran entusiasmo por esta práctica de la ética al practicar la perfección de la ética estamos libres de negatividad no causamos daño a los demás con nuestras acciones nuestro habla es amable y compasiva y nuestros pensamientos están libres de ira malicia y puntos de vista erróneos cuando nuestro compromiso es fuerte en la práctica de la ética nos sentimos cómodos naturalmente confiados sin estrés y felices porque no tenemos ningún sentimiento subyacente de culpa o remordimiento por nuestras acciones no tenemos nada que ocultar mantener nuestro honor e integridad personal nuestra impecabilidad moral esta es la causa de toda bondad felicidad e incluso el logro de la iluminación queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias